Muy, muy, muy divertido. Rodrigo Moco de King Kong. Rodrigo Moco de King Kong. ¿Y qué te ha parecido eres al personaje? ¿En serio? ¡El que sigue! ¡El que sigue! O sea, si llega el charroco a sacar una cita a la Icon Ángel. Creo que nos va a golpear. ¿Por qué me hablas? No sé.